no es mas que no huy yo lo hago y lo hago ya lo hago es mas funciona ah pocino eh Ake aan ee lea ya la leo ee chaco ya pichao pichao f***a no se leo ay wuuu alde wuuu alde ee ae come ee pute leo ale pero al dame no No, pero que le haga primero les. Durla una vez. Ahívara, ya! No! Ande! mande! Ahívara, ya, pues! ени, joven! Andele chico! Otraso! Ya no me muesto! 자! Andele, anda! Sedlevel! Sed Harlem! Andele, adele! Andele, andele! Andele, andele! Call to themador! Sobre, deλα, sed sevi comfortably! Vale, andele! No me fuleo! Ese no me va, pasé. No me la ves primero! No, te lo veais, no me fuleo! Andele.. F quartile, kamaraya! Andele on the Charles! ándale chiquito ándale chiquito ándale chiquito ándale chiquito